Y ahora presentamos al presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, Samuel Sena. El debate político es considerado un medio por el que partidos y candidatos exponen sus ideas respecto a ciertos temas para posicionarse en las preferencias de los electores. Por lo cual, en la República Dominicana, aunque no existe obligatoriedad legal, este intercambio de opiniones está cobrando intensidad y exige a los actores políticos su participación. La democracia se construye en el debate, en la contraposición de ideas debidamente argumentadas. Permite explicar la visión que una persona tiene sobre un país, una demarcación, sus prioridades, propuestas y la capacidad que tiene para implementarlas. Por esta y otras razones, desde el CODES y junto a nuestros aliados estratégicos, el periódico El Nuevo Diario, RCC Media y RTVD, la televisión pública, estamos impulsando los debates electorales, iniciando por los municipales. Sabemos que al no existir una cultura de debates, algunos querrán excusarse de debatir, por lo que verían riesgoso una exposición de verdades que pudieran ser incómodas y que preferirían evitar detrás de campañas publicitarias. El riesgo es que, justamente, los debates pudieran definir elecciones, posicionar candidatos y evidenciar sus fortalezas y debilidades. En esta ocasión, el mensaje a la clase política dominicana es que nos permitan como sociedad observar el liderazgo y la capacidad de los diferentes candidatos para dirigir y asumir responsabilidades. Esta es la oportunidad que tenemos los electores de evaluar los perfiles de las personas que encargaremos las más altas funciones del Estado, el Congreso o la Municipalidad. Para la democracia, el debate es indispensable. Sociedad Dominicana, posicionemos los debates como factor relevante para la toma de decisiones. Muchas gracias. Bienvenidos al segundo debate con los candidatos municipales de Santo Domingo Este. Una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo en alianza con RTVD, Canal 4, Telefuturo, Canal 23, El Nuevo Diario, Rumba 98.5 FM, Ruta Canal 66, Carivisión, Canal 26, El Pregonero TV, Submundo TV, Metro TV, Canal 26, La Voz del Trópico, 790 AM, BTV, 32, Super Canal 33. Y ahora presentamos a nuestros moderadores, los comunicadores Jaime Rincón y Víctor Gómez Casanova. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches a nuestro público. Bienvenidos a esta segunda entrega de República Dominicana Debate. La intención del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo Codes, su presidente Samuel Sena y su punta directiva, es crear una cultura de debate en la República Dominicana. Que los candidatos de todos los partidos puedan venir a presentar sus ideas para que el electorado sepa no solamente por quiénes, sino también por cuáles propuestas votar en las elecciones municipales del 18 de febrero próximo. Buenas noches, Víctor Gómez Casanova. Buenas noches a todos los amigos que están con nosotros a través de toda esta gran cadena que se ha unido para aportar a la democracia de la República Dominicana. El objetivo de este set es poder aportar a la República Dominicana un granito de arena, fortalecer nuestra democracia y que los candidatos puedan exponer sus propuestas a sus electores. Ya faltan 17 días para las elecciones municipales y nosotros aquí estamos cumpliendo un rol preponderante para de esta forma los ciudadanos puedan estar informados. Así que dele seguimiento a través de las redes sociales, de la televisión, de las radios, de todo este conglomerado de medios de comunicación que se ha unificado para que usted hoy pueda escuchar las propuestas de sus candidatos. Le toca el turno esta noche al municipio de Santo Domingo Oeste. Hay tres candidatos oficialmente inscritos ante la Junta Central Electoral. El diputado Aquilino Serrata por el Partido Fuerza del Pueblo de la Liberación Dominicana y Partido Revolucionario Dominicano en la Alianza Rescate RD. El exalcalde Francisco Peña, candidato a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste por el Partido Revolucionario Moderno y el bloque de partidos aliados al oficialismo, el partido de gobierno PRM. Y también está la pastora Delín Paulino del partido Generación de Servidores. A los tres candidatos, el Consejo de Desarrollo Económico y Social, el nuevo diario RCC Media y todas las diferentes estaciones de televisión y de radio que han participado de forma estratégica en producir estos debates, le cursaron invitaciones, conversaron con ellos y pusieron sobre la mesa la oportunidad de venir a debatir. Los candidatos Francisco Peña y Aquilino Serrata declinaron participar, no aceptaron venir al debate. En el caso del candidato Aquilino Serrata dijo que estaría dispuesto a participar, pero con la condición de que Francisco Peña estuviera presente. Que si Francisco Peña estaba presente, él venía y debatía. Si Francisco Peña no venía, él no iba a debatir. Francisco Peña dijo que él no iba a debatir y declinó la invitación. Quien sí vino y quien sí está presente es la pastora Delín Paulino del partido Generación de Servidores. Qué pena, Jaime, que todavía cueste tanto esfuerzo y sacrificio para que la clase política entienda que el fortalecimiento de la democracia depende del debate de las ideas. Así mismo es, nosotros con este espacio, con este ejercicio democrático, estamos haciendo nuestro aporte, repito. Ojalá que los partidos políticos y sus candidatos puedan también tener la conciencia necesaria para poder debatir ideas, explicarle a sus electores qué cosas ellos pretenden hacer. Su visión. Nosotros hoy en día estamos viendo una nueva generación que está ávida de ver a sus candidatos expresar sus ideas. Pero, lamentablemente, hoy hay políticos que no están en esta disposición. Debo fortalecer lo expresado por mi compañero Jaime Rincón con lo siguiente. Se debatió a lo interno de nosotros como comité organizador de estos debates de si suspendíamos el debate por la no asistencia de los candidatos Francisco Peña por el PRM y Aquilino Serrata por la Fuerza del Pueblo, el PLD y la Alianza de Oposición. Sin embargo, dijimos que no, que lo tenemos que mantener. Otros medios, otros periodistas han intentado también convocar debates y cuando los candidatos le dicen que no, pues simplemente lo suspenden. Nosotros preferimos hacerlo y que venga quien quiera y acepte la invitación y quien no quiera y no la acepte, pues que no venga. Pero Radio Televisión Dominicana, RCC Media, Telefuturo, Canal 23 y el Nuevo Diario y los medios que han unido sus esfuerzos para este propósito, estamos aquí y ponemos a disposición de los candidatos, hicimos las invitaciones correspondientes y el que no quiera venir, pues que no venga. Pero nosotros hacemos el esfuerzo para generar una cultura de debate en la República Dominicana. Así mismo es, recordarles a todos los amigos que están con nosotros que puede darle seguimiento a los comentarios, a las opiniones de algunos que están en las plataformas digitales utilizando el hashtag RD Debate o SD Debate y allí usted puede darle ese seguimiento y también su opinión es importante utilizando este hashtag usted va a poder escribir y nosotros darle ese seguimiento a sus opiniones que son sumamente valederas para nosotros. Empezamos Jaime entonces, vamos a hacer una pausa para entonces dar la bienvenida formal a la candidata Delin Paulino del partido Generación de Servidores. Hacemos una pausa cuando regresemos conocemos la visión y propuesta de esta valiente candidata a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. a RD Debate una iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo CODES y ahora recibimos a la candidata Delin Paulino de Santo Domingo Oeste. Muy buenas noches candidata Delin Paulino Pastora de Buenos Aires de Herrera candidata alcaldesa del municipio Santo Domingo Oeste por el partido Generación de Servidores en nombre del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo de su presidente Samuel Sena del nuevo diario RCC Media la televisión pública RTBD Canal 4 Radio Televisión Dominicana así como de un grupo de emisoras de radio y canales de televisión que han unido sus plataformas de comunicación le damos las gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí dispuesta a debatir y a conocer presentarle al país sus propuestas para ser alcaldesa de Santo Domingo Oeste. Lamentamos que sus colegas candidatos Aquilino Serrata de la oposición y Francisco Peña del oficialismo no estén presentes pero agradecemos que usted si haya dado la cara y que si esté presente para conocer sus propuestas. Jaime. Así mismo es agradecemos esa participación y agradecemos a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta noche de inmediato estimados amigos vamos a continuar con la programación. Quisiera preguntarle nuestra primera pregunta para la pastora Delín Paulino candidata a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste por el partido Generación de Servidores queremos empezar con el primer eje sobre transparencia ¿cuál es su enfoque para mejorar la eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos públicos de la Alcaldía del municipio Santo Domingo Oeste tiene dos minutos. Bien lo primero es que todo proyecto y todo plan que se vaya a ejecutar ya sea por el 40% de inversiones debe de ir a licitación nosotros proponemos pues licitar y que sean los primeros para participar en licitaciones para promover esos proyectos en Santo Domingo Oeste en el ayuntamiento que sean justamente de nuestro municipio profesionales técnicos empresarios que sean los primeros que tengan las oportunidades de participar en esas licitaciones para que así las finanzas y la economía se quede dentro del mismo municipio y así promover una economía pues en desarrollo también pues es subir todo al portal de libre acceso en donde todo municipio tenga la oportunidad de ver cómo se administró cada centavo todos los ingresos todas las partidas presupuestarias que maneja el ayuntamiento pues subirlo inmediatamente a la plataforma para que toda persona que quiera ver en qué se usan los fondos del municipio pues puedan accesar y ver en qué se invierte el dinero además también usar a los a la prensa a los comunicadores para que puedan dar a conocer en qué se invierte el dinero para que puedan hablar lo que pasa y no ocultar verdades que sean la comunicación que sean los periodistas los mismos emisarios de promover y comunicar en qué el ayuntamiento usa los fondos de las partidas presupuestarias eso pues nos daría a nosotros una transparencia para que el municipio sepa en qué se invierten los fondos que maneja el ayuntamiento cada año muchísimas gracias candidata del INPAULINO continuamos con otro tema y queremos saber qué opina usted sobre el tema del tránsito en Santo Domingo Oeste cuáles planes proyectos tiene usted para mejorar esta situación en su demarcación bien hay cinco puntos o ejes que se pueden pues implementar para que el problema de la movilidad y el tránsito sea resuelto en nuestro municipio lo primero es pues viabilizar o sea transformar las vías poner las calles que tengan sus paralelas pues que vayan en una sola dirección otro también es pues una resolución para que todos los vehículos se parqueen o se estacionen a un solo lado de la calle eso nos daría a nosotros pues muchísimo más espacio para que para que los carros puedan transitar también podemos alquilar solares vacíos que hayan en las vías pues más populares para que para hacer parqueos públicos también tenemos una propuesta de hacer parqueos en torres los cuales pues pueden albergar hasta 20 vehículos en un diámetro de construcción no más de 100 metros cuadrados esos también pues nos van a desahogar bastante las vías también tenemos dentro de nuestro plan de gobierno y es pues remover todas las personas que son venduteros que tienen las aceras y los contenes ocupados y muchas veces la mitad de la calle para recolocarlos en mercados para que puedan vender sus productos no quitarlos y dejarlos sin ingresos sino movilizarlos de ahí para tener también más espacio donde los vehículos puedan transitar entiendo que con estos cinco puntos o con estos cinco ejes el tránsito en Santo Domingo Oeste sería bastante manejable Muchísimas gracias candidata Delin Paulino del partido Generación de Servidores es la candidata a la alcaldía del municipio Santo Domingo Oeste en la provincia de Santo Domingo pasemos al tercer eje de los temas de este debate y queremos ahora abordarle sobre el tema de seguridad ciudadana preguntarle a la candidata Delin Paulino cuáles son sus estrategias para mejorar la seguridad ciudadana en el municipio Santo Domingo Oeste y reducir la ocurrencia de delitos En nuestro plan de gobierno tenemos contemplado incorporar mil policías municipales cada año Nosotros tenemos estudiantes que tienen que dar 60 horas de labor social Nosotros vamos a invitar a los estudiantes de término de las escuelas y colegios a venir a formar parte de la policía municipal y en esas 60 horas van a estar entrenándose Los estudiantes que quieran formar parte de la policía municipal de manera permanente Nosotros los vamos a beneficiar con becas universitarias con tal de nosotros agregar cada año mil policías municipales Estos policías municipales van a tener entrenamientos bastante desarrollados bastante extensos para que puedan para que puedan ellos intervenir ante cualquier atracos robos secuestros que puedan también trabajar como guardaparques que también puedan trabajar como policías municipales que también puedan pues estar vigilando ser vigilantes en las calles y que tengan todo el entrenamiento para poder detener cualquier acto de violencia en la calle y también pues puedan detener cualquier atraco que puedan visualizar en ese momento con mil policías municipales que podamos introducir cada año entiendo que la seguridad ciudadano va a estar pues resuelta prácticamente sin embargo candidata más de medio millón de personas habitan en el municipio de santo domingo oeste y estaríamos hablando de que con mil policías municipales que es su propuesta estaríamos hablando de que no sería suficiente además de que los policías municipales no tienen por ley la facultad de poder intervenir directamente con el ministerio público en acciones de patrullaje y de otras áreas que la policía nacional es que tiene mayor recurso independientemente de esos mil policías municipales que usted plantea introducir cuál sería la relación entre la alcaldía y la dirección de la policía nacional para políticas de seguridad ciudadana nosotros proponemos mil policías municipales cada año porque cada año tenemos estudiantes que salen de las escuelas y nosotros queremos empezar a reclutarlos a ellos para este trabajo mil policías municipales en cuatro años hace un total de cuatro mil policías municipales ellos van a estarse entrenando por un entrenamiento que los capacitará para poder detener y someter cualquier acto delictivo en lo que la policía nacional puede llegar al acto al momento así es que con eso actualmente nosotros tenemos 208 policías municipales para esa cantidad de habitantes que usted acaba de señalar esa cantidad de policías municipales se pierden en un solo barrio nosotros tenemos 233 barrios en Santo Domingo Oeste y eso no cubre ni siquiera uno de ellos por eso es nuestro plan de ir introduciendo mil cada año policías municipales me gustaría saber en ese sentido también el presupuesto para esos mil policías municipales que usted plantea si usted tiene ya un presupuesto de cuánto se llevaría esto de toda la dotación el salario etcétera si actualmente el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste maneja un presupuesto de 250 millones de pesos cada año que es un 25% del presupuesto que maneja el ayuntamiento de esos 250 millones de pesos hay una nómina de casi 5 mil empleados de esos 5 mil empleados que tiene esa nómina 2 mil y algo son botellas cuando usted quita todas esas botellas de personas que no están trabajando y dice bueno estos mil policías municipales si van a trabajar entonces ahí usted tiene un presupuesto que si va a llegar donde tiene que llegar y si va a remunerar a la persona que trabaja y que si merece devengar un sueldo porque si va a trabajar pues nosotros queremos hacer esa propuesta y además de nosotros también tenemos un plan que va a llevar a Santo Domingo Oeste a ser un ayuntamiento autosostenible porque nosotros vamos a reutilizar lo que son los desechos sólidos y vamos a empezar a promoverlo y vamos a empezar a producir finanzas además de el presupuesto anual que maneja el ayuntamiento nosotros también tenemos un plan para adquirir ingresos adicionales a través de los planes que tenemos para implementar en Santo Domingo Oeste bueno para pasar a otro tema de mucho interés en las alcaldías vamos a pasar al tema del ornato que planes tiene usted para el ornato la limpieza el embellecimiento de esta demarcación si mira nosotros tenemos un problema muy fuerte con el asunto de los desechos sólidos en Santo Domingo Oeste tenemos vertederos improvisados en cada esquina además de que tenemos una forma de recogida de basura que no aplica para nuestro municipio nuestro municipio es un municipio que tiene calles y callejones muy estrechas y esos camiones de basura no aplica para entrar a recoger la basura nosotros tenemos un planteamiento y es aprovechar que nuestro municipio se caracteriza por produce o nosotros producimos 800 toneladas de basura diaria o de desechos sólidos y el 50% de esa cantidad o sea 400 toneladas diarias es de comida que es la comida lo que se pudre nosotros queremos implementar lo que es la separación de la basura que desde el mismo hogar las personas puedan separar la basura verterla que se pudre que es el desecho de comida y con ese desecho de comida nosotros empezar lo que es un plan de criaderos de animales para reutilizar eso porque se vuelve un recurso ya la basura que usted mezcla potes botellas comida en una bolsa entonces si es basura pero cuando lo separamos entonces son recursos que podemos reutilizar y con ellos mismos devengar ingresos para nosotros movilizar nuestro ayuntamiento y tener un ayuntamiento autosostenible me gustaría saber también sobre las áreas verdes tiene algún plan como están en este momento también las áreas verdes en Santo Domingo Oeste nosotros tenemos varias áreas que podemos utilizar nosotros tenemos un parque ecológico que está en la zona de expansión tenemos dos ruinas que se llamaban palacios el palacio de Palavé o las ruinas de Palavé las ruinas también de Engombe que son lugares turísticos tenemos también lo que es el río Jaina tenemos la playa del 13 de Jaina tenemos el río de Mano Guayabo nosotros tenemos áreas que podemos convertirlas en áreas turísticas el mantenimiento diario de esas áreas nos va a nosotros a movilizar para tener un municipio que podemos explotar desde el turismo turismo interno turismo escolar turismo externo nosotros tenemos ese plan para nosotros colocar todas esas áreas que se pueden convertir en áreas turísticas para el uso y promover ya que nuestro país es un alto porcentaje turístico nosotros queremos convertir a Santo Domingo Oeste también para que pueda participar en esta área turística de nuestro país agradecemos a la candidata Delin Paulino candidata a la alcaldía del municipio de Santo Domingo Oeste por el Partido Generación de Servidores el que haya aceptado nuestra invitación y esté dispuesta a participar y esté aquí dando la cara participando y respondiendo las preguntas para esta iniciativa del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo para generar esta cultura de debates en la República Dominicana lamentamos que los colegas candidatos de la candidata Delin Paulino por el Partido Revolucionario Moderno el exalcalde Francisco Peña junto con los partidos aliados al oficialismo así como el otro candidato por la oposición por el Partido Fuerza del Pueblo PLD PRD y Alianza Rescate RD el diputado Aquilino Serrata hayan declinado la invitación se les invitó también a ellos para que estuvieran presentes pero participaron decidieron no participar y declinar la invitación quien si está presente es la candidata Delin Paulino del Partido Generación de Servidores candidata en el esquema de producción que hicimos los ciudadanos los municipios de Santo Domingo este también tienen derecho a preguntar y tenemos aquí la primera pregunta de un municipio de su municipio que quiere saber lo siguiente si, claro cuando gana un alcalde en Santo Domingo este que me den la verdad de que sin mediante ni nada la real lo que es porque a veces dicen que no que está floja la vaina nada de eso que uno sabe ustedes ganan su fe bacanamente y tienen su saco allá atrás guardado y no le dan a nadie ¿Cuánto gana un alcalde en Santo Domingo oeste? pregúntese ciudadana bueno si usted si yo le digo yo tengo toda mi vida trabajando y esa es la última pregunta que yo he hecho ¿Cuánto gana? porque ese sueldo yo lo voy a donar para los estudiantes que son excelentes y que tienen todo el deseo de ir a estudiar a las universidades y no pueden o sea si usted gana como alcaldesa usted no cobraría no no eso estaría lo pueden escribir lo pueden hacer como un contrato yo soy empresaria desde que tengo 18 años si he podido sobrevivir sin estar en el ayuntamiento lo voy a seguir haciendo vamos a pasar a otro de los temas que tenemos en la noche de hoy luego de una pausa comercial vamos nosotros a pasar a un tema interesante que es la atracción de inversión vamos a una pausa y regresamos síganos en las diferentes redes sociales con los hashtag rd debate sd debate esta iniciativa del consejo de desarrollo económico y social de santo domingo cadena nacional rd debate reafirmando el compromiso con la cultura de debate constructivo en la república dominicana así mismo amigos regresamos a este importante debate hoy que se ha convertido en una entrevista a nuestra primera activista que ha decidido venir de santo domingo oeste la pastora del impaulino del partido generación de servidores amigos agradecemos a todos nuestros aliados estratégicos en esta importante transmisión canal 4 la televisión estatal el nuevo diario tv agradecemos también a rcc media quienes están siempre activos con rumba fm también agradecemos al pregonero tv a ruta 66 agradecemos al canal 33 super canal y otros medios que se han integrado para aportar a la democracia de la república dominicana vamos ahora a una pregunta interesantísima porque es importante la inversión en el municipio santo domingo oeste y yo quiero escuchar cuáles son sus planes sus estrategias para poder captar inversión privada en su municipio para la ejecución de los planes me da mucha pena que mis compañeros no hayan estado aquí para pues hablar de que cómo serían las inversiones ya que por ejemplo uno de ellos estuvo 16 años en en el municipio siendo el alcalde y me gustaría a mí que me hubiera explicado en qué se basó las inversiones cuando él manejó en el 2016 mil millones de pesos y en el 2017 también manejó mil millones de pesos entonces habría hubiera sido bastante interesante saber cómo se usaron los recursos y por qué prometer algo que no hizo durante esos 16 años y posteriormente su hijo también cuatro años después o nuestro amigo acá también que tiene varios periodos siendo diputado y no se ha sometido no ha sometido ni un solo proyecto de ley que beneficie a los municipios de santo domingo oeste será por eso entonces que les no les importa el municipio ni les importan los municipios tal vez por eso brillaron por su ausencia pero qué haría yo por ejemplo para adquirir o para recaudar más ingresos o más fondos más beneficios más finanzas para el municipio de santo domingo oeste realmente es explotar lo que sería la industria invitar a los inversionistas a los empresarios que vengan a invertir en nuestro municipio vamos a bajarle los impuestos vamos a bajarle los impuestos para que con ese ahorro de impuestos ellos nos empleen estudiantes universitarios nos empleen nuestros jóvenes que no tienen experiencia que para trabajar en compañías le piden que tengan experiencia de traslaboral entonces vamos a invitarlos para que vengan también a formar parte de inversionista dentro de nuestro municipio así nosotros poder movilizar lo que son las finanzas además también anteriormente estuve hablando pues de promover un municipio santo domingo oeste turístico vamos también invitar a inversionistas que quieran abrir hoteles no tenemos un solo hotel en santo domingo oeste dentro de todas las cosas que no tenemos en santo domingo oeste vamos a invertir vamos a hacer hoteles vamos a para que esos turistas que vengan tengan donde hospedarse porque ahora mismo por más que podamos promocionar un municipio en desarrollo un municipio turístico por donde se van a hospedar esos turistas que vengan a visitarnos así es que estamos promoviendo un municipio que en vías de desarrollo que sea inversionista abrir más zonas industriales tenemos zonas el santo domingo oeste tiene aún desocupada 22 mil tareas de tierras desocupadas es una tierra virgen es un municipio en vías de desarrollo pero ha tenido mala gestión personas que no han visto pues cuál es el beneficio cuál es la bendición que este municipio pudiera generar para todos sus municipios un ente pensante un ente que pueda tener un diseño no que esté aliado pues a corrupción no que esté aliado pues que quieren por ejemplo empresarios que quieren poner algunos gobernantes o gestores que les viene bien o que les complace con algunas cosas aunque esto perjudique a los municipios estamos trabajando y nuestro plan de gobierno es primero para bendecir al municipio para promover lo que es el desarrollo económico financiero de nuestro municipio y tener un municipio autosostenible me gustaría saber si tiene alguna estrategia para facilitarle a estos empresarios que usted menciona la inversión privada si claro hablé de los de los impuestos pues bajarle los impuestos y con todos esos impuestos que se van a ahorrar con ese mismo dinero pues que nos empleen nuestros jóvenes además también facilitarle pues los permisos no ponerle pues tantas tantas cosas en los permisos si cumplen con todas las reglas y todos los documentos del lugar pues darle la facilidad para que puedan invertir en nuestro municipio habrán más empleos habrán pues menos delincuencias sabemos que mente ociosa cueva de satanás toda persona pues que está ociosa pues es un ente que no está pensando en nada bueno así que quiero también promover un municipio que tenga una tasa de desempleo la más baja posible no porque no hayan empleos no porque no hayan sino brindar esa facilidad que hayan más empleos y que los inversionistas vengan a invertir en nuestro municipio que hayan más universidades que hayan más bancos que hayan más supermercados y así la finanza y la economía pues va a seguir en desarrollo en nuestro municipio gracias a la candidata juana paulino delin paulino del partido generación de servidores ella es candidata a la alcaldía del municipio santo domingo oeste por el partido generación de servidores ahora vamos a pasar al próximo eje temático tiene que ver con el planeamiento urbano y me gustaría saber candidata cuál es su visión para el planeamiento urbano a largo plazo y saber cómo usted abordaría los desafíos de la expansión urbana en el municipio de santo domingo oeste que es uno de los que tiene una mayor concentración de habitantes en un espacio muy limitado si tenemos el plan de expandirnos no horizontalmente sino verticalmente seguir pues conservando lo que son recursos naturales como tierras que vamos a promover lo que sería la agricultura en todos esos terrenos vacíos pues vamos a promover lo que es la agricultura y planeamiento urbano enfocarnos en construir hacia arriba no hacia los lados para nosotros poder seguir reutilizando pues todo lo que tenemos nosotros como recursos naturales dígase tierras terrenos parques ecológicos etcétera vamos en este momento a otra pregunta que tienen los municipios de santo domingo oeste vamos a escucharles buena buena yo quisiera saber cuándo va a estar lista la funeraria municipal porque que la van a hacer que la van a hacer y nada de hacerla bien esa pregunta la tendría que responder verdad el candidato o el alcalde actual pero si sé que fueron desembolsados dos cheques uno de 64 millones para hacer cuatro funerarias y otro de 42 millones para hacer una funeraria la funeraria no está no existen no tenemos funerarias municipales en nuestro municipio santo domingo oeste los cementerios están en una condición pues infra humanas así es que no tenemos un solo una sola funeraria municipal yo no puedo decir cuándo va a estar hecha la funeraria municipal porque a mí no fue que me dieron los 100 millones de pesos para construirla pero usted dice que se han desembolsado más de 100 millones de pesos en dos cheques y a favor de quienes y de esos cheques esos recursos del gobierno central o de los fondos del ayuntamiento no esos son del gobierno central que se le dieron para construir funerarias las funerarias no están hechas esperamos que los días que quedan para entregar esta gestión pues sean construidas las funerarias pero se han iniciado en su construcción o no se ha hecho nada no se ha hecho nada todavía pero todavía tienen días para construirla antes de salir y en cuáles pero perdón usted ha dicho algo que por lo menos yo desconocía Jaime más de 100 millones de pesos han sido erogados de parte del gobierno central a las autoridades del ayuntamiento en este gobierno o en gobiernos anteriores en este gobierno para construir cuatro funerarias más de 100 millones de pesos y usted dice que no se ha hecho nada no se han hecho funerarias podemos caminar todo santo domingo oeste y no hay una sola funeraria construida pero Jaime le preguntó que quizás no están listas pero se están construyendo están en proceso de construcción no están construidas pero que los días que queden antes de terminar esta gestión la puedan hacer ni siquiera los planos no los planos no sé si lo tienen lo que sé es que no están construidas no han hecho funerarias no hay una sola funeraria y usted dice que se han erogado estos recursos en dos partidas en dos cheques si usted ha visto los cheques no yo no lo he visto pero si está documentado está documentado está documentado si claro uno de unos 42 millones y otros 64 millones bueno continuamos amigos vamos a una pausa comercial en este momento y regresamos conociendo las visiones y propuestas de esta candidata Denny Paulino nacida y crecida en Santo Domingo Oeste RD Debate Bate Iniciativa del CODES en colaboración con RD TVD Canal 4 Telefuturo Canal 23 El Nuevo Diario Rumba 98.5 Ruta Canal 66 Carivisión Canal 26 El Pregonero TV Su Mundo TV Metro TV Canal 26 La Voz del Trópico 790 AM Super Canal 33 y BTV Canal 32 Regresamos amigos y de verdad que para nosotros es de mucho honor poder contar con su audiencia en este momento ya estamos concluyendo esta interesante conversación con la candidata para la alcaldía de Santo Domingo Oeste Dalín Paulino nosotros hoy vamos a preguntar sobre un tema interesantísimo que tiene que ver con la vida diaria de Santo Domingo Oeste quiero que usted nos hable en dos minutos y medio sobre la basura en el municipio de Santo Domingo Oeste y también si tiene algún plan para manejar los recursos hidráulicos de Santo Domingo Oeste Los recursos hidráulicos en pleno siglo XXI todavía hay barrios en Santo Domingo Oeste que carecen de ese bien no tienen agua aún en este tiempo no tienen agua nosotros vamos a someter pues un plan que si la CAS que es la encargada pues del suministro de agua no atiende a nuestra intercesión intercesión para en favor de nuestros municipios nosotros vamos a empezar a hacer pozos filtrantes con bombas para entonces ir distribuyendo agua en lo que se resuelve el problema pozos cada cuatro calles un pozo cada cuatro calles un pozo para que estos barrios que aún están en escasez de agua pues puedan ir teniendo suministro de agua eso es con una inspección de la calidad de esa agua frecuentemente cada mes eso tenemos ese plan para solucionar el problema inmediato del agua en lo que la CAS pues responde y los organismos que tienen que ver con este bien para el asunto de la basura los desechos sólidos nosotros tenemos y Santo Domingo Oeste tiene la peculiaridad que ha empezado a tener el hábito de ir a verter la fundita de basura en las esquinas ¿por qué? porque el camión no pasa pero el camión realmente no está diseñado para pasar por calles tan estrechas como las tiene Santo Domingo Oeste nosotros proponemos tener motocamionetas eléctricas que sí pueden desplazarse frecuentemente todos los días por todas las calles y callejones de Santo Domingo Oeste para recoger lo que es el desecho o el recurso de alimentos todos los días que es la basura que se pudre ese es el contenido que se pudre y que no puede quedarse dentro de las casas ya las personas y los municipios están acostumbrados a sacar la basura ellos mismos pues vamos a aprovechar que ya tenemos el hábito de sacar nosotros mismos la basura para que ellos mismos viertan pues recicladamente la que se pudre aquí el que no se pudre aquí y nosotros entonces enviar a recoger la basura todos los días en motocamionetas eléctricas eso va a bajar el costo a un porcentaje muy alto de lo que es la recogida de basura no pensamos ir a verter en los vertederos como duquesa en donde es una pérdida de tiempo de combustible de recursos nosotros vamos a tener pues nosotros mismos nuestro centro de acopio para distribución y separación de desechos sólidos muchas gracias candidata juana paulino del in paulino ella es la candidata a la alcaldía del municipio santo domingo oeste por el partido generación de servidores hemos llegado al final de esta presentación de debate del consejo de desarrollo económico y social de santo domingo CODES y agradecemos mucho pastora señora candidata del in paulino que haya aceptado nuestra invitación lamentamos que los demás candidatos que fueron invitados oportunamente francisco peña por el prm y partidos aliados al oficialismo el diputado aquilino serrata del partido fuerza del pueblo pld y los partidos de oposición alianza rescate red ellos declinaron participar rechazaron la invitación no vinieron a debatir pero agradecemos a usted candidata del in paulino del partido generación servidores que si haya venido 30 segundos para despedirse y emitir una opinión final en este debate por sus frutos los conoceréis ese es el grado de importancia que tienen para ellos los municipios el municipio es lo más importante y es quien va a decidir el día de el 18 de febrero por quien quiere votar quien quiere que los represente así es que ni el pasado ni los que están ni los que estaban así es que hay una frescura hay algo nuevo viene el futuro un futuro prometedor en desarrollo y en crecimiento para santo domingo oeste el 18 de febrero vota bien no vote tu voto vota bien vota 28 por juana paulino que va a representarte con dignidad para que vivas en un municipio digno despedimos este segundo debate iniciativa del CODES reafirmando el compromiso con una cultura de debate constructivo en la república dominicana buenas noches